Tantos momentos juntos que tú y yo pasamos Y por tu culpa todito se terminó Tú pensaste que si tú me abandonabas Yo me quedaría en la nada Pero al revés te salió Tú pensaste que si tú me abandonabas Yo me quedaría en la nada Pero al revés te salió Estás sufriendo porque estoy acompañado Sé que por dentro te destroza la inquietud Eso son pruebas de que tú a mí me quisiste Pero ahora me perdiste y la culpable fuiste tú Y eso son pruebas de que tú a mí me quisiste Pero ahora me perdiste y la culpable fuiste tú Tantos momentos juntos que tú y yo pasamos Y por tu culpa todito se terminó Tú pensaste que si tú me abandonabas Yo me quedaría en la nada Pero al revés te salió Tú pensaste que si tú me abandonabas Yo me quedaría en la nada Pero al revés te salió Pero al revés te salió Estás sufriendo porque estoy acompañado Sé que por dentro te destroza la inquietud Eso son pruebas de que tú a mí me quisiste Pero ahora me perdiste y la culpable fuiste tú Y eso son pruebas de que tú a mí me quisiste Pero ahora me perdiste y la culpable fuiste tú Fuiste tú, fuiste tú, la culpable fuiste tú Amorcito lindo fuiste tú, la culpable fuiste tú